El Décimo Partido de este año de la Selección le sirve a Pekerman para mantener la unión del grupo. Jackson también tuvo un golpe, Falcao también un poquito de tema muscular, pero no es tan grave, pero siempre hay que prestarle atención. Por séptima ocasión Colombia enfrenta al Combinado de El Salvador. Bueno, siempre que se viene a la Selección se viene con esa ilusión de poder jugar y bueno, lo importante es trabajar de la mejor forma para que en el momento de que toque jugar pueda aportar. A las 7 de la noche en el Estadio Red Bull Arena jugarán Colombia y Salvador.